Gloria a Dios Te adoramos, te bendecimos Te adoramos, glorificamos Te adoramos, te bendecimos Muchas gracias y muy buenos días a quienes sintonizan la radio Hoy con motivo de la transmisión del Rally Internacional La Misa saldrá al aire en la frecuencia FM 106.9 y Cadena 3 Y también por el sitio web cadena3.com Junto a los aquí presentes en la parroquia San José Ubicada en calle Uspallata 981 De barrio San Martín de la ciudad de Córdoba En este quinto domingo Casi finalizando el tiempo pascual Jesús anunciando a los apóstoles su partida a los cielos Insiste en el amor Hoy con el mandamiento nuevo Así como yo los he amado Amense también ustedes los unos a los otros El mandato de Jesús siembra en cada alma humana La sagrada semilla de su amor De este modo deja en nuestras manos Esa antorcha como misión y presencia suya en nuestras vidas La de hacer el pequeño milagro de querernos Y ayudarnos unos a otros Sin esperar todo de Dios A quien lo imploramos tantas veces Pueden amar niños y grandes Sanos y enfermos Pobres y ricos De la capacidad de amar Nadie nos priva Nunca se extingue Al estar grabada por Dios En el corazón del hombre Puede amar el paralítico El enfermo El privado de libertad El condenado a muerte ¿No será acaso tan asombroso Cambiar el egoísmo en fraternidad Como convertir el agua en vino? ¿No es tan prodigioso Repartir bien los panes Que multiplicarlos? ¿No es tan importante Acompañar a un enfermo en soledad Que curar a un ciego? Para que realicemos Estos simples milagros de amor Posibles Fáciles Nos ha sido dada la vida El amor al prójimo Es inseparable De la alma humana Y contrario al egoísmo Este Conduce a la soledad A la amargura Y desesperación El amor al hermano Conduce a la convivencia A la fecundidad Y alegría Así De este modo Definimos a Dios Con gestos concretos De la misma manera Que el Nuevo Testamento Lo hace en palabras Cuando expresa Que Dios Es amor Con la esperanza De ser protagonista De estos pequeños Milagros de amor En nuestras comunidades Y en compañía De la Virgen María Insignia del amor callado Recibimos a nuestro obispo Monseñor Carlos José Ñañez Quien en nombre Del mismo Cristo Presidirá esta santa misa Y lo hacemos Uniendo nuestros corazones Con la oración Hecha canto Queremos ser Señor Servidores de verdad Testigos de tu amor Instrumentos de tu paz Convéncenos Que por tener Un Padre Dios Somos hermanos Tu voluntad Es que haya paz Justicia y paz Mande la mano Queremos ser Señor Servidores de verdad Testigos de tu amor Instrumentos de tu paz En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Y hermanas Jesús resucitado Vive entre nosotros Que su presencia salvadora Nos anime en este tiempo pascual Y permanezca siempre Con todos ustedes Y con nuestro Espíritu Para celebrar Dignamente esta Eucaristía Pidamos perdón Por nuestros pecados Dios nos ha amado Mucho más De lo que nos podemos imaginar Pero en qué medida Hemos respondido A su amor En qué medida También Hemos respondido Al amor De los hermanos Pidamos perdón A nuestro Señor Por estas omisiones Conoces el pecado Que hay en mí Y el dolor Que se dejó En mi corazón Con la huella Que ha causado Vuelvo a ti Señor Dame vida nueva Con tu amor Déjame nacer De nuevo Déjame nacer De nuevo Déjame nacer De nuevo Señor Señor No importa La edad Que tenga Uno la tienes En cuenta Déjame nacer De nuevo Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos debe a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo En la tierra Pasa Los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios La incelencia Dios Padre Todos Poderos Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo del Padre Tu que quieras El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tu Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Oremos. Nos unimos a nuestro Pastor en esta oración, pidiendo que nuestro amor reciba el influjo y la fuerza del amor de Dios. Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda, demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra. En la primera lectura, Pablo y Bernabé cuentan a la comunidad cristiana lo que Dios ha realizado en ellos. El Espíritu Santo mueve y acompaña a los apóstoles para proclamar el Evangelio a todos los pueblos, lo cual es un don y una alegría vividos en comunidad. Lectura de los hechos de los apóstoles. Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Respondemos, bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Que todas tus obras te den gracia, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Esta lectura nos pone frente a una vida nueva y plena por la íntima y tierna presencia del Señor a nuestro lado como auténtico Padre de misericordia. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono, Esta es la carpa de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo, Yo hago nueva todas las cosas. Es palabra de Dios. En la última cena, Jesús lega a sus discípulos el mandamiento del amor como su última voluntad, su testamento. Este amor es la clave para un mundo nuevo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a tu Espíritu. Durante la última cena, después que Judas salió, Jesús dijo, Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Amén. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo. Aménse los unos a los otros. Así como yo los he amado, amense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luego de haber abierto nuestro corazón a la palabra del Señor, escuchamos la enseñanza de nuestro pastor. Queridos hermanos y hermanas, el mensaje que nos propone la palabra de Dios que acabamos de escuchar en este domingo es sumamente rico, es consolador. Al mismo tiempo es exigente y tiene una promesa de fecundidad. Fijémonos, en el Salmo que recitábamos entre la primera y segunda lectura, se nos dice que el Dios en quien nosotros creemos es el autor de todas las cosas y que es bondadoso y compasivo y de gran misericordia. Este es el Dios que está en el origen de todo. El libro del Apocalipsis, por su parte, nos decía que este Dios que está en la base, en el origen de toda la existencia, de todas las cosas, es el que nos espera a nosotros al final de nuestra peregrinación terrena. Y es el que dispone, el que crea, cielos nuevos y tierra nueva. Y que esa nueva creación es sumamente bella. Dice, como una novia preparada para el casamiento. La obra de Dios, la nueva Jerusalén, la que viene del cielo, sumamente bella. Ya no hay mal. Dice el autor, el mar no existe más. Para los israelitas, el mar era símbolo de alguna medida del mal. Por todos los desafíos que implica, ya no existe más. Y lo maravilloso de lo que nos dice el libro del Apocalipsis, es que Dios va a estar en medio de su pueblo. Va a acampar con ellos. Y que va a haber una mutua pertenencia. Dios será el Dios de los elegidos y los elegidos serán su pueblo. Es todavía un detalle que es muy bonito. Dice, allí no habrá más muerte, ni queja, ni dolor, ni pena. Más aún, Dios mismo secará toda lágrima. Pensemos en ese gesto que muchas veces nosotros realizamos cuando secamos las lágrimas de algún ser querido que está afligido y que llora. Cuánta ternura hay en ese gesto. Dios quiere ser eso para nosotros. Por eso nosotros decimos, lo que la palabra de Dios nos dice en este domingo es muy rico, es consolador. Y dice, bueno, todo lo de antes pasó. Y el que está en el origen de todo, el que nos espera, dice, yo hago nuevas todas las cosas. Eso es lo que esperamos. Por eso nosotros caminamos animosos en la vida, en medio de las dificultades. Ya el apóstol Pablo y Bernabé le habían dicho a los primeros cristianos, y nos lo dicen a nosotros, que bueno, mientras vamos caminando, es necesario pasar por dificultades. Pero la meta es ese Dios que nos espera, ese Dios que va a cuidar de nosotros para siempre, para siempre. Un contenido rico, consolador. Pero al mismo tiempo decimos exigente, porque allí viene lo que nos plantea el Evangelio. La escena de la cena, un momento de gran intimidad entre Jesús y sus discípulos. Pero también, un momento dramático. Dice el evangelista, Judas ya había salido del cenaco. Es decir, se pone en movimiento todo lo que es la traición, la pasión y la muerte de Jesús. Y Jesús plantea todo eso como una glorificación. Porque lo que Jesús está diciendo es que Él está abrazado al proyecto salvador del Padre. Y que realizando ese designio de bondad y de misericordia, Él va a dar gloria a Dios, y Dios lo va a glorificar. Jesús está unido totalmente a la voluntad de su Padre que lo acompaña. En algún momento también le dice a los discípulos, ustedes se van a ir, me van a dejar solo, pero yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Lo sostiene en la amargura de la pasión. Jesús acepta la ofrenda suda sobre la cruz y su muerte en una actitud de obediencia y amor perfecto. Y la prueba de la aceptación es que lo resucita de entre los muertos. La muerte no domina definitivamente sobre Jesús. Es lo que hemos celebrado de una manera especial durante la Semana Santa y lo que domingo a domingo conmemoramos en la Pascua semanal. La obra de Dios, la obra salvadora, en beneficio de todos nosotros. Ahora, en ese contexto, Jesús les da un mandamiento especial a los discípulos. Un mandamiento nuevo. Amense unos a otros. ¿Dónde está la novedad de este mandamiento? Ante todo, en la referencia y en la medida. Ya no dice Jesús, amense a ustedes como cada uno se ama a sí mismo. Así de alguna manera ha estado formulado en el Antiguo Testamento. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Ahora Jesús dice, Amense como los he amado yo. Entonces la referencia es el amor de Jesús por nosotros. Por sus discípulos, por nosotros. Una novedad. Y la medida. Porque dice el evangelista San Juan también, cuando comienza el relato de los acontecimientos de la última cena, dice Jesús, que había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Es decir, sin medida. Entonces, eso es lo que se nos está pidiendo a nosotros. Pero, ¿es posible realizar este mandamiento nuevo? Sí, porque todavía hay otra novedad. Es la novedad del corazón renovado. El profeta Ezequiel había dicho en nombre de Dios y formulando una promesa, dice, yo les voy a dar un corazón de carne. Es decir, le voy a arrancar ese corazón de piedra que tienen y le voy a dar un corazón de carne. Un corazón capaz de amar, en serio. Bueno, esta es la maravilla que nosotros hemos recibido el día de nuestro bautismo. Dios nos cambió el corazón. Dios nos dio un corazón capaz de amarlo a Él y de amar a nuestros hermanos como nos ama Jesús. Esta es la maravilla del bautismo. Y si acaso, por nuestra fragilidad, nosotros perdemos ese regalo, el Señor también nos ha dejado un remedio en el sacramento de la reconciliación, en la confesión, que los antiguos decían, es como un segundo bautismo. Y ese corazón nuevo va creciendo toda vez que nosotros participamos en esta Pascua semanal, en la misa del domingo, porque nos acercamos a Jesús que nos habla y que se nos ofrece como alimento para que ese corazón sea cada vez más fuerte y capaz de poner en práctica el mandamiento nuevo. Todo esto a través de un proceso. Nadie lo logra a la perfección desde el primer momento. Es necesario vivir un proceso. Ojalá siempre en el mismo sentido. Ojalá cada vez con más profundidad. Y Jesús dice, bueno, en esto van a reconocer que ustedes son mis discípulos. Dice por ahí un escritor antiguo que los paganos quedaban sorprendidos ante el testimonio de las primeras comunidades cristianas. Y lo expresaban de una forma muy sencilla. Y dice, miren cómo se quieren. Qué lindo si pudieran decir de nuestras familias, de nuestras comunidades, todos los que contemplaran nuestro proceder, miren cómo se quieren. Y también en este tiempo en donde hay muestras de fidelidad hasta la muerte, como son los que han sufrido y sufren el martirio en distintas partes, es como ese amor fruto del don de Dios que está en un corazón nuevo es capaz de afrontar incluso la muerte antes que traicionar ese don. Por eso, mis queridos hermanos, yo pienso que esto que la palabra de Dios nos dice en este domingo nos invita por una parte a contemplar nuevamente la abundancia y la riqueza de los dones que Dios nos ha regalado. ¿Qué nos regala cada día? Saber recibir y agradecer el consuelo que la palabra de Dios nos ofrece. vamos caminando en medio de dificultades y a veces de problemas, pero nos espera una meta reconfortante y planificadora. Yo hago nuevas todas las cosas. Ya no habrá más muerte, ni queja, ni dolor, ni pena. Todo lo de antes pasó. Pero también tenemos que pedir la gracia de poder vivir esta caridad, este amor que el Señor nos pide. Pedir la gracia. San Agustín decía en una forma de oración a Dios nuestro Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. dame vos Señor la capacidad de querer y después pedime que yo quiera de verdad a los demás. Pero primero me has dado lo necesario. Yo tengo con qué poner por obra lo que me estás pidiendo. Y entonces ponernos en camino, ponernos en camino. como decíamos esto de querer aprendizaje. Es un proceso. Es algo que vamos concretando cada vez mejor. Ojalá que sí. Pero a veces está también nuestra fragilidad. Y entonces es importante reconocer los fracasos. pero empezar de nuevo. Recomenzar. En la verdad y confiando en la misericordia de Dios. No buscando disimular lo que son nuestras limitaciones, nuestras fragilidades, nuestras fallas, nuestros pecados. Son nuestros fracasos. Reconocerlo. Y ahí desde esa verdad y confiando en la misericordia de Dios reentrender el camino. Con la confianza de que sostenidos por esa misericordia y por esa bondad de Dios podremos realizar. Qué bueno si esto lo podemos concretar en el ámbito de nuestra familia, con nuestras amistades, con nuestros vecinos, en el trabajo, en la sociedad. ¿Cuánto lo necesitamos en nuestra patria? Que está necesitada precisamente de que nos encontremos o nos reencontremos. Reencontramos. y quizá nos puede ayudar en esto algo que el Papa Francisco ha dicho en varias oportunidades, refiriéndose sobre todo a la vida familiar, pero que va en relación a toda la vida de relación de las personas. tres palabras, permiso, perdón, gracias. Permiso, porque ninguno de nosotros tiene que pretender dominar a los demás, sea en la familia, sea con los amigos, sea en el trabajo. No es digno quien quiere imponerse a los demás, no es un proceder digno quien quiere imponerse. Lo propio en consonancia con esta enseñanza de Jesús es el servicio, es el servicio. Qué bueno cuando nos podemos brindar una mano solidaria y fraternal en todos los ámbitos de nuestras relaciones. Permiso, perdón, que ninguno de nosotros es perfecto y alguna vez se nos escapa algo que puede molestar incomodar dañar y entonces saber reconocer nuestra fragilidad y disculparnos convenientemente y gracias gracias porque no solamente nosotros podemos brindar nuestros servicios también tenemos que saber recibir los servicios de nuestros hermanos y saber recibir un servicio es practicar la humildad es decir yo no me basto a mí mismo yo no puedo todas las cosas yo necesito de los demás y entonces cuando los demás me tienden su mano yo los reconozco se los agradezco me ayudan en mi caminar ojalá yo pueda ayudar también a los demás pero los demás ciertamente me ayudan y completan lo que me falta cuánto lo necesitamos también en nuestra patria necesitamos un baño de humildad porque ciertamente en nuestra patria y en nuestro pueblo hay muchos dones muchas cualidades pero como dice también el papa francisco no tenemos que creernos la sino vivir con sencillez para tener un corazón que nos permita reconocer lo que otros nos ofrecen y saber agradecerlo y que nadie se realiza plenamente por sí solo sino que todos nos necesitamos y entonces ahí descubrimos la fecundidad de este mandamiento que el señor nos propone si nos amamos de veras nuestra vida es más plena la de nuestros hermanos y la propia el amor siempre fecundo el amor siempre plenifica la vida en esta comunidad honramos de un modo especial a san jose el esposo de la santísima virgen alguien que vivió con suma austeridad con profunda humildad no hay ni una sola palabra de él en el evangelio solo gestos gestos generosos gestos maravillosos pero ni una sola palabra sencillito silencio humildad y una caridad desbordante a él le pedimos que interceda por nosotros santa teresa de jesús decía que no recordaba haber pedido algo por intercesión de san jose y que no lo hubiera obtenido entonces confiando en ese poder de san jose para alcanzar los dones de dios pidámosle que nosotros hoy aprendamos un poquito más a vivir este mandamiento que nos deja jesús y junto a jose la virgen santísima se asocia como modelos maravillosos y también como intercesor eficaz que san jose y su esposa la virgen santísima nos alcance la gracia de vivir un poquito más el evangelio que así sea hemos escuchado y meditado la homilía de nuestro obispo ahora con él demos testimonio de nuestra fe creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilar fue crucificado no y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha venido a jugar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia patólica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén presentemos nuestras oraciones a nuestro padre del cielo pidiendo por nuestras necesidades e intenciones a cada una de las intenciones respondemos ayúdanos señor a amarnos de verdad por el papa francisco nuestro obispo carlos jose y sus auxiliares pedro javier y ricardo orlando y todos nuestros sacerdotes concédeles tu luz y fortaleza en su misión de llevar a los hombres a que encuentren la vida que solo puede venir de jesús oremos ayúdanos señor a amarnos de verdad por todas las personas y familias migrantes por nuestros hermanos que sufren las consecuencias de la inundación por quienes sufren las consecuencias del terremoto en ecuador para que encuentren corazones solidarios que los ayuden y acompañen en sus momentos difíciles oremos ayúdanos señor a amarnos de verdad por nuestra patria para que como ciudadanos sepamos gestar y abrazar fraternalmente un proyecto de comunidad en el que seamos todos constructores y partícipes del mismo y que nos conduzca al bien común oremos ayúdanos señor a amarnos de verdad por nuestras familias para que los matrimonios hoy en su día puedan continuar unidos para siempre formando la pequeña iglesia doméstica donde se infundan la fe y los valores oremos ayúdanos señor a amarnos de verdad te pedimos señor por la comunidad de esta parroquia San José por los aquí presentes y por quienes viven a través de la radio esta santa misa especialmente los que sufren los que tienen menos para que encuentren en nosotros el gesto la palabra oportuna y el verdadero compromiso a trabajar por una convivencia más justa y más fraterna oremos ayúdanos señor a amarnos de verdad atiende atiende señor nuestras oraciones en tu bondad concédenos lo que confiadamente te pedimos y por la intercesión de San José y su esposa la Virgen Santísima enséñanos a amar de verdad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén comenzamos la liturgia de la Eucaristía no es fácil amar como Cristo nos amó sintonizar nuestro corazón con el suyo es imposible sin su gracia por ello entreguemos junto al pan y el vino las dificultades de nuestra vida y demos gracias al Padre porque una nueva vida y un mundo nuevo comenzaron para nosotros el día en que Cristo resucitó de entre los muertos Madre Nuestro Madre Nuestro hoy llegamos a tu mesa para unir a la ofrenda de tu Hijo ese mal ese vino y ese amor para unir a la ofrenda de tu Hijo ese pan ese vino y ese amor ese pan que alimenta nuestro cuerpo y que ahora con tu gracia cambiará en el cuerpo de tu Hijo nuestro hermano que se parte en esta mesa fraternal en el cuerpo de tu Hijo nuestro hermano que se parte en esta mesa fraternal en el momento de hacer el sacrificio de toda la Iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia Dios nuestro que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina te pedimos que así como hemos conocido tu verdad vivamos de acuerdo con ella por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida por eso con esta difusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo se nos está en el cielo y la tierra de tu gloria gosana en el cielo bendito es el que viene el nombre del Señor gosana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco nuestro obispo carlos sus obispos auxiliares pedro y ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfacción por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles los beatos cordobeses José Gabriel Brochero María del Tránsito Cabanillas y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos con un corazón verdaderamente filial digamos como nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Dios Padre ven a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu Dios te traigo tu Dios te traigo y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes nos saludamos mutuamente deseándonos la paz a todos los que comparten esta Eucaristía a las familias aquí presentes a quienes nos escuchan a los enfermos ancianos a quienes se encuentran privados de la libertad a los alejados de los centros urbanos a quienes cumplen con su trabajo les llegue en este momento la paz del Señor vivamos este momento con actitud de confianza y amor Ese es el Cordero de Dios Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cordero de Dios este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cordero de Dios en piedad Ese es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cordero de Dios da nos paz Cordero de Dios da nos paz Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no se dignan de gente sin casa pero una palabra de tuya la palabra sana Este es Jesucristo el Señor que nos recuerda hoy a sus discípulos Amense como yo les he amado dichosos nosotros invitados a comer este pan de vida y amor acerquémonos confiados a recibirlo hermanos a todos aquellos que sigan esta celebración a través de la radio y para quienes no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado pueden hacer la comunión espiritual los invitamos a orar a Jesús creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma ven a mí te he recibido te abrazo y me uno todo a ti Señor no permitas que jamás me separe de ti Amén esta santa misa se está transmitiendo para todo el país hoy desde la parroquia San José ubicada en Ufayata 981 de barrio San Martín de la ciudad de Córdoba a través de las emisoras que integran la cadena 3 argentina FM 106.9 y el sitio web cadena3.com también será retransmitida por canal C a las 11 horas la misa del próximo domingo será transmitida desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario y San José Obrero ubicada en calle Rosales 5051 de barrio primero de mayo de la ciudad de Córdoba la arquidiócesis la arquidiócesis de Córdoba recuerda recuerda e invita a participar y a orar por el próximo decimoprimer Congreso Eucarístico Nacional a realizarse entre los días 16 y 19 de julio del presente año en la ciudad de San Miguel de Tucumán para mayor información consultar la página en internet www.congresebeucarístico.com con tal motivo los invitamos a rezar juntos la oración por el Congreso que dice Jesucristo Señor de la historia te necesitamos tú eres el pan de vida para nuestro pueblo peregrino conscientes de tu presencia real en el santísimo sacramento te alabamos y adoramos te celebramos y proclamamos te recibimos y compartimos en el bicentenario de la independencia de nuestra patria agradecemos tu presencia constante en nuestra historia pedimos tu gracia para forjar el presente guiados por tu evangelio ponemos en tus manos nuestro futuro con esperanza y compromiso con la alegría que nos da tu palabra salimos al encuentro de todos los argentinos sin excluir a nadie para gestar juntos una cultura del encuentro en la patria siendo auténticos discípulos misioneros con nuestra madre la Virgen María y unidos a los santos que son nuestros modelos nos ponemos en camino dejándonos conducir por la providencia del Padre y animados por el fuego del Espíritu Santo Amén Oremos Padre ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu el Dios de toda gracia que los haya amado en Cristo a su eterna gloria los afianza y los conserve fuertes y constantes en la fe Amén que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca para siempre Amén podemos ir en paz Demos gracias a Dios La señal de los cristianos es amarse como hermanos marca nuestra vida de familia de comunidad y de pueblo más allá de esta fiesta pascual es señal de amor para toda la vida permanezcamos unidos y tomemos muy a pecho el mandamiento del amor de Jesús el Señor esforcémonos por amarnos unos a otros como Él nos amó hemos finalizado la Santa Misa vivamos esta semana recordando el lema del plan pastoral de nuestra arquidiócesis que nos acompaña este año con Jesús caminamos como hermanos hasta el próximo domingo desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario y San José Obrero ubicada en calle Rosales 5051 de Barrio Primero de Mayo de la Ciudad de Córdoba que la bendición del celebrante llegue a toda nuestra querida patria y la Virgen nos acompañe muchas gracias gracias a todos los que nos acompañe ponen la Glenda de la Ciudad y la Virgen de la Cierna y la Virgen ¡Suscríbete!